Qué alegría estar compartiendo nuevamente con todos ustedes. Voy a tratar de un tema muy importante, el cual ya había anunciado desde antes, desde hace tiempo. Bueno, pero ahora llegó la oportunidad y la ocasión de poder compartirlo, como es el síndrome de la indefensión aprendida. Bueno, este síndrome de la indefensión aprendida lo inició o dio el término, sí, o lo describió por primera vez el psicólogo Martin Selman. Él fue, bueno, veamos entonces, la indefensión aprendida es la actitud pasiva y complaciente de una víctima de violencia, sea a nivel psicológico o físico. Sin importar que cuente o no con las herramientas u oportunidades reales de romper con ese ciclo de maltrato. Martin Selman se refiere a la indefensión aprendida cuando una persona experimenta una pérdida de control y es incapaz de responder efectivamente a un estrés o algo que le genera estrés. Bueno, ya nos podemos ir como, ojalá que no, pero si algunos se identifican, identificando con la indefensión aprendida. Es decir, la persona ante aquel evento, ante aquella situación, ante aquel problema, se siente que no tiene recursos para salir adelante o ante un agresor, cierto, agredida psicológicamente, ya, sea verbalmente o físicamente. Y esta persona siente que no tiene el poder o el recurso de poner un límite de hacer un alto. Y probablemente pueda ser porque fue aprendiendo a actuar así ante estas situaciones límite, ante estas situaciones que siente que no puede más. O aprendió desde su infancia a vivir así, porque tal vez lo vio en alguien, en mamá, en papá, en hermano, familiar, que era incapaz, incapaz de defenderse o de salir adelante ante una situación difícil. ¿O la persona misma que está sufriendo el síndrome de indefensión aprendida lo experimentó anteriormente? Bueno, sigamos entonces. Es lamentable considerar que cuando una persona ha caído en las garras de la indefensión aprendida, se vuelve sumisa o se vuelve sumiso para aceptar lo que ocurre y no hace nada. Es decir, se queda como estática, paralizada o paralizada y no hace nada. Pero no solamente está la indefensión aprendida en los malos tratos, sino la indefensión aprendida ante una situación que estés viviendo, como ya lo dije anteriormente, y que experimentes que no tienes salida. Experimentas que no tienes recursos, que no tienes salidas. ¿Te imaginas lo duro que es esto? Pasar por eso es muy difícil. O creen que esa situación no se puede solucionar. Entonces tienen toda una venda en los ojos y dicen, no tengo salida, no tengo recursos. Eso sucede en la indefensión aprendida. Entonces optan por quedarse inquietos o quedarse quietas. Es decir, que te resignas ante esa situación o te quedas quieto, quieto, te resignas ante esa persona que te está perjudicando o ante ese problema que te está perjudicando. ¿Cierto? O esperan a que otros vengan a rescatarme y como no hay nadie que me rescate, entonces yo siento que no puedo salir, que no puedo salir. Entonces se da el caso de personas que esperan que los demás lo rescaten, les ayuden a salir de la situación o problema. Cuando alguien cae en la indefensión aprendida, lo manifiesta en tres aspectos. Bueno, mucha atención, en tres aspectos lo manifiesta. Motivacional, emocional y a nivel cognitivo. Respecto a lo motivacional, pues se desmotiva, lógicamente no, se desmotiva y no quiere salir adelante. Escuchen esto, es que no quiere salir adelante. Le falta esa chispita, esas ganas de querer superar ese conflicto, esa situación. Entonces no quiere salir adelante. No hay respuestas voluntarias. No hay respuestas voluntarias. Y desde lo emocional puede ir entrando en ansiedad o en depresión. Imagínense ustedes. Y todo ello le va a perjudicar tanto que va a llegar también al punto cognitivo. Es decir, llega a experimentar ya mentalmente, cognitivamente, ¿cierto? Que es incapaz de solucionar este problema o esta situación. O incapaz de aislarse o separarse de esa persona que le causa el problema o situación. O incapaz de ver que tiene recursos para poder salir de ese problema o situación. Este tipo de comportamiento hace que la persona llegue a experimentar la sensación de que todo lo que vaya a realizar va a ser inútil. Es decir, se ciega tanto, se ciega tanto que experimenta que lo que ella vaya a hacer para poder salir de ese problema o separarse o enlace de esa persona va a ser imposible. Va a ser difícil. Entonces, claro, se llega a encerrar en sí misma o en sí mismo. Las personas que solamente presentan la indefensión aprendida son aquellas que en algún momento fueron agredidas físicamente o verbalmente. O también observaron estas conductas, como ya les dije anteriormente, ¿cierto? Que lo hablamos al inicio del video. Entonces, miraron que no podían poner un límite. O en su infancia le dijeron que era incapaz, que no podía, que era un niño o una niña débil o de pocas iniciativas. Es decir, se fue criando con una autoestima baja también, ¿cierto? Bueno, entonces la indefensión aprendida se puede estar viviendo desde el ámbito de la agresión verbal, como ya dije, o física. El hecho de no poner límites, el hecho de experimentar que no puede, por ejemplo, seguir en un trabajo. Por ejemplo, la persona está en un trabajo, está pasando una situación, una dificultad, pero siente que no puede salir de ese círculo, que no puede salir de esa situación que está viviendo quizás con un compañero, quizás con un jefe. Entonces, se cierra a eso y no busca recursos, no busca recursos. Eso es lo peor. O no cree que tiene recursos, que también está en el gran problema. Bueno, entonces, si tú te consideras una persona que presenta este síndrome de la indefensión aprendida, pues entonces te voy a dar unas pautas o unos tips de los cuales te pueden ayudar, ¿sí? Te pueden ayudar a salir adelante. Pero recuerda, lo más importante es querer. Si tú no quieres salir adelante, si tú no quieres superar esa indefensión aprendida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es imposible. Es decir, tú tienes que querer dar el paso y creer que todo es posible, ¿sí? Tienes que creer en ti mismo, en ti misma, pero lógicamente, ante todo, también en Dios. Empecemos entonces. Primer tips. Bueno, primer paso que te puede ayudar. Vas a enumerar en una hoja tus recursos ante esa situación que estás viviendo o ante esa persona en la cual estás presentando el síndrome de la indefensión aprendida. Bueno, desde allí vas a generar, vas a escribir en una hoja tus recursos, lo que puedes hacer, lo que tú consideras que puedes hacer para salir de esa situación. Porque en el fondo puedes estar diciendo, sí, yo reconozco que tengo que salir, pero me cierro, me cierro. Entonces, bueno, a través de este escrito, a través de esta lista, vas a poder ir mejorando y buscando y mirando esos recursos importantes. Puedes ir haciéndolo. Bueno, entonces, después, como segundo, algo importante es que quieres salir de esta indefensión aprendida. Quieres salir. Porque si te estancas y te cierras, no vas a poder salir. No. Entonces, yo te invito. Yo te invito a través de este video, de esta comunicación virtual que tenemos, a que tú quieras salir de esa situación. Entonces, bueno, tercero, tres, estar dispuesto, dispuesta a cambiar de pensamiento. Aquí entramos en la terapia cognitiva, conductual o emotiva, racional. ¿Por qué? Porque yo te invito para querer cambiar ese pensamiento, ese pensamiento para tener que otra actitud. Ahí sería la terapia cognitiva, conductual. Y también te invito para cambiar esas emociones. Porque al cambiar los pensamientos, vas a cambiar las emociones, que sería la terapia emotiva, racional. ¿Ok? Porque de acuerdo a lo que vas pensando, así tus emociones van a ir surgiendo de manera positiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto? Porque si tú dices, yo no puedo salir de esto, ya estás mandando una orden a tu cerebro, ¿cierto? A tu sistema nervioso, a tu corteza prefrontal, le estás diciendo y mandando una orden que tú no puedes salir de eso. Entonces, ¿cómo vas a salir? ¿Ves? Y ahí se genera luego ansiedad, depresión, tristeza, etcétera, etcétera. Pero si tú dices, sí puedo, ya porque la corteza prefrontal está encargada de solucionar problemas, de la resolución de problemas. También, aparte de muchas otras cosas que nos ayudan a la corteza prefrontal también, pues es la parte también de la resolución de problemas, aparte de la resolución también, o las planificaciones, ¿cierto? La memoria también, bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí nos estamos entrando en esto. Ok, bueno, entonces ya sabes. El cuarto, quitarte la idea de que no tienes una salida. Eso es muy importante. Porque si tú te cierras y sientes que no tienes una salida, no vas a poder dar un paso, no vas a poder dar ese paso. Te tienes que quitar la idea de que no tienes una salida, porque sí tienes una salida y tienes muchas salidas. Lo que pasa es que no lo quieres ver. No lo quieres ver, ¿ya? Tienes un mapa hecho a tu manera, pero tienes que abrirte, que abrirte. Bueno, el quinto, reconocer que no has nacido. Algo bueno, buena noticia te doy en este quinto paso. Que tú no has nacido con la indefensión aprendida. No has nacido con la indefensión aprendida. Por lo cual es un comportamiento cierto, que has ido aprendiendo. Entonces tú lo puedes modificar. Lo puedes modificar, lo puedes cambiar, lo puedes transformar. Aparte de eso, que Dios nos llama a ser libres. Y tú no naciste con la indefensión aprendida. Bueno, buen punto. El sexto es, debes de borrar de tu mente ese sentimiento de indefensión, de que no eres capaz de defenderte a ti mismo, a ti misma. Es que tienes que amarte. Si tú te llegas a amar a ti mismo o a ti misma y a valorar, tú puedes salir de esa situación. Pero claro, tienes que amarte a ti mismo y a ti misma. Y tan hermoso también sentirnos amados por Dios. Eso te va a ayudar a salir de esa situación. Bueno, bien. Bien, entonces después de eso, el séptimo, sentirte capaz de cambiar tus pensamientos y comportamientos y saber que no dependes de los demás. Porque a veces te quedas estancado o estancada diciendo, es que si me ayudara mi hermana, si me ayudara mi tío, si me ayudara mi madre, si me ayudara mi pareja, si me ayudara mi hijo o mi hija, yo saldría, pero es que a nadie me ayuda. No, no puedes seguir sintiéndote la víctima, victimizándote y diciéndote es que los demás tienen que rescatarme y ayudarme. Yo comprendo que más adelante también veremos una parte de esto de ayudar a aquellos y darles un empujoncito a aquellos que están en este síndrome de la intervención aprendida. Es verdad, pero no, no puedes, no puedes quedarte esperando a que los demás te salven y te rescaten. No puedes quedarte así. Bueno, listo. Después, el ocho, el octavo. Debes trabajar en la autoestima y volver a creer que eres capaz. Tienes que volver a creer que eres capaz, que tú puedes. Es triste, doloroso conocer a personas que sufren una agresión verbal o física, pero se quedan allí. ¿Pero por qué te quedas ahí? ¿Cómo así? Sí, se quedan allí. Y eso es triste y lamentable, ¿cierto? Bueno, el noveno. Nueve, cambiar tu discurso y tus pensamientos y no rumear. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros los seres humanos nos encanta rumear, así como hace el ganado que tú sabes que es eso, ¿verdad? Entonces eso no se hace porque es muy malo y negativo. De la situación que tienes, que estás viviendo, no tienes que darle vueltas y vueltas, no. Lo que tienes que hacer es buscar un recurso para salir de eso, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, el diez, el paso diez. Acuérdate de la historia de los elefantes que se quemaron en un circo. ¿Cómo así? Pues sí. Resulta que unos elefantes se quemaron en un circo, pero ellos, como desde pequeñitos, ustedes saben, ¿cierto? Le ponen unas cadenas para que ellos no se muevan. Entonces ellos sienten que aunque sean grandototes, grandototes, no pueden salir corriendo, salir en carrera, no pueden moverse por donde quieran. No, están en un lugar estático o a donde ellos, o lo que ellos le manden a hacer, ¿cierto? La orden que le den. Pero ellos están allí encadenados. Entonces, así nos pasa a nosotros, o te puede pasar a ti, si estás viviendo la indefensión aprendida. Que sientes que estás encadenada o encadenado en esa situación y que no puedes salir, sientes eso. Pero resulta que tienes todo un gigante por dentro, tienes toda una persona grande, hermosa y preciosa, y un alma hermosa y preciosa y grande, por lo cual puedes salir adelante y salir de esa indefensión aprendida. Entonces, que no te pase como el elefante. Que pudiendo escapar y evitar quemarse en ese incendio que hubo en un circo X, él pudo escaparse, ¿cierto? Y salir, pero él no lo hizo porque se quedó allí atado a esa cadena. Pero es que su fuerza, con su fuerza él podía irse. Igual te digo yo a ti. Es que con tu fuerza, con tu capacidad y con todo lo que Dios te dio, tú puedes salir. Si nos sintiéramos por un momento, dejando la psicología y hablando cristológicamente, ¿cierto? Imagínate, si tú experimentaras lo valiosa o lo valioso que eres, porque tú te llegas a sentir un hijo o una hija de Dios, ¿ya? Hija de nuestro, del rey, del rey de reyes. Imagínate tú con una corona hermosa y preciosa, porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Imagínate toda tu dignidad, tu belleza, tu luz. Imagínate que tienes todo eso. ¿Y por qué estás allí? Caído, caída, allí, como en un basurero, allí, en ese suelo, en el suelo. No, tienes que levantarte. Entonces, qué hermoso es poder decir sí puedo y que no te pase como el elefante. Por eso digo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos también por el paso 11. Algo muy interesante. Resulta que, bueno, que Martin Sedema, el que ya mencionamos, ¿cierto? Que descubrió ese síndrome de la indefensión aprendida, él quiso realizar un experimento también con unos perritos. Bueno, sabemos que actualmente no pueden utilizarse animales para hacer experimentos, porque, lógicamente, ahora se cuidan más, ¿cierto? Los animalitos, y es verdad que hay que cuidarlos, ¿cierto? Pero en tiempos de antes, en tiempos antiguos, sí, había muchos experimentos con animales. Entonces, este psicólogo, ¿cierto? Que descubrió y quiso compartirnos su teoría de la indefensión aprendida, él realizó también un experimento. Entonces, a estos, a un perrito, a varios perritos, pues los puso en una parrilla metálica en donde recibía corrientes eléctricas. Bueno, muy duro, ¿cierto? Corrientes eléctricas, entonces allí estaba en esa parrilla metálica, y entonces en las patitas el perrito iba sintiendo la corriente eléctrica, corriente eléctrica, corriente eléctrica, y pues sentía que de allí no podía hacer nada, no podía salir, ¿cierto? Y recibía y recibía, bueno, listo. Después de eso, lo pasaron a otro sitio, en donde también estaba una parrilla metálica, pero resulta que estaba dividida en dos partes. Entonces, el perrito estaba acá, recibiendo esas descargas eléctricas, pero él, perfectamente si quería, podía saltar al otro ladito, porque aquí no recibía descargas eléctricas. Pero como él ya se acostumbró a vivir esa situación de recibir descargas eléctricas, claro, no le dio para brincar, saltar a este otro lado, ¿cierto? No, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen ustedes que si nosotros los seres humanos tenemos capacidad, tenemos voluntad, inteligencia, memoria, para saber que no tenemos que estar ahí y ser prisioneros y prisioneras allí y estar en esa situación siempre encadenados o recibiendo esas descargas eléctricas. No tenemos que estar allí. Podemos saltar a este otro lado y salir adelante, y salir adelante, ¿cierto? Entonces, igual, después, este perrito, ¿cuándo logró saltar hasta el otro lado? Pues resulta que hasta que las personas lo cogieron y lo pasaron al otro lado por varias veces, ya el perrito ahora sí aprendió que él, cuando lo ponían ahí, podía saltar al otro lado porque necesitaba como esa ayuda, ¿verdad? Bueno, ahí es donde voy yo también. Es que dije que es importante si tú conoces a alguien con esta indefensión aprendida, que lo empujes o la empujes a poder dar ese salto, a poder salir de allí. Pero no significa que la persona que esté pasando por esa indefensión aprendida como que se acostumbre a que la estén rescatando. Tampoco, ¿verdad? Pero este ejemplo también nos puede servir ese experimento. Bueno, estábamos en el punto 12. El punto 12 es, podemos recordar también un experimento que se llevó a cabo de la indefensión aprendida con unos niños de un órfano. Eran muchos niños. Bueno, entonces, todos tenían sus necesidades, muchos bebés, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que fueron atendiéndolos poco a poco, ¿ok? Pero entonces, miraron por un momento que habían niños que habían dejado de llorar porque todos lloraban por diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, había unos que habían dejado de llorar. Pero en el experimento que realizaron, llegaron a la conclusión de que aquellos que dejaron de llorar, otros se seguían llorando y cuando ya los atendían, ¿cierto? Llamando la atención para que nos atendieran. Y estos que no seguían llorando es porque llegaron a esa conclusión o experimentaron, ¿cierto? Fueron aprendiendo de que por más que lloren, por más que hagan cosas, no, nadie los iba a entender. Entonces, ¿qué sucede? Así pasa, así pasa. Que tú puedes pensar que por más que busques solución en algo, no va a haber una salida. Entonces, ya te quedas estancado y estancada en esa situación, ¿ves? Esa es como la comparación o el paralelo. Entonces, que no te pase eso, ¿cierto? Bueno, entonces, listo. Y llegamos al punto 13. No te acostumbres a vivir bajo una situación o un problema. Ese es el detalle. Mira, el detalle es cuando nos acostumbramos, cuando te acostumbras a vivir con esa persona que te hace eso o te acostumbras a vivir en esta situación a la cual sientes que no puedes salir. Es lo peor que hay. Que tú te llegues a acostumbrar es lo peor que puedes hacer. Eso no es posible. Así que te invito a que des un paso, ¿cierto? Bueno, el 14, ¿ok? También podemos pensar en el momento en que tú muchas veces tú si estás pasando por esa indefensión aprendida de pequeño o de pequeña no colocaste límites a las personas, ¿ya? Porque los que tienen este síndrome de la indefensión aprendida puede ser que en su infancia, ¿cierto? En su infancia, adolescencia no colocaron límites o miraron a las personas que estaban hasta alrededor que ellas sufrían cierta agresión o maltrato o cierta situación pero no pusieron límite o no buscaron recursos, ¿sí? Entonces, también va por ese lado. ¿Ok? También es importante bueno, estamos en el 15 y tienes que poner mucho cuidado porque puedes caer en una depresión y esto es horrible, ¿cierto? Puedes llegar de la indefensión aprendida, puede ser un paso, ¿cierto? Y en algún momento no sucede siempre pero en algún momento puedes llegar a una depresión. Imagínate que este psicólogo, ¿cierto? Este Martin Seligman y su equipo en la Universidad de Pensilvania estaban realizando experimentos, ¿sí? Y este investigador estableció la hipótesis de que la depresión y otros trastornos mentales se debían en parte a la percepción de una ausencia de control por parte de la persona sobre la posible salida de la situación o que en la indefensión aprendida las personas se sintieron vulnerables, ¿ya? Es decir, que no es tanto el hecho que estén viviendo el problema que estén viviendo la persona que tengan al lado que les estén provocando el problema, no. Es más el hecho de que ellos llegan a experimentar de que no hay salida, de que no tengo control ante esta situación, ¿sí? Entonces, ellos decían ¿y cómo es posible que una persona se quede estática sufriendo eso o sufriendo algo y que no busque una salida? Ellos decían ¿cómo es posible? Entonces, así también se fue creando esta teoría de la indefensión aprendida. ¿Por qué? Por eso, porque ¿cómo es posible? Decían ellos y este psicólogo y su equipo de que como una persona se queda estática en un lugar o en un evento o en una situación en la cual le esté perjudicando, la esté dañando, la está haciendo sufrir. ¿Ok? Bueno, por eso entonces deben de tener cuidado y algo muy importante el 15, ¿sabes qué? Buscar ayuda. Nunca te quedes en silencio, nunca te quedes callado o callada, busca ayuda siempre, expresa, expresa la situación que estás viviendo, que estás pasando, ¿sí? es muy importante, busca ayuda. El 16, poner límites, poner límites, aprende a poner límites, poner límites es también amarse uno mismo, no tienes que poner límites pegando cuatro gritos, no te estoy diciendo eso, pero sí es importante poner límites a las personas, ¿cierto? Es muy importante. Luego también el 17, tomar decisiones, ¿qué hago yo con estar viendo un video si no tomo decisiones? ¿Qué hago yo con ir a los directores espirituales, a los psiquiatras, a los psicólogos, donde mis amigos, donde mis parientes y escucho un montón de cosas, pero no decido? No, tienes que decidir, tienes que decidir. Bueno, entonces también el número 18 es importante. En el canal hay, que ya lo habíamos mencionado, hay un ejercicio del modelo ABC que te puede servir mucho también para esa parte de la indefensión aprendida. Lo buscas en el canal este modelo ABC y te puede ayudar y lo haces también despacio, ¿cierto? Posteriormente también el 19, siéntete libre, siéntete libre. No te sientas atado y atado a una persona, a una situación, algo que te haga sufrir, no. Tú tienes la libertad de los hijos de Dios, por eso tienes que sentirte en esa libertad, ¿ok? Bueno, y con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Entonces, quiero que puedas realizar una pequeña oración que te puede ayudar mucho y la vamos a hacer con mucha alegría y con mucha disposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ponernos la mano en el corazón, la mano en el corazón y vas a respirar una y otra vez, vas a respirar una y otra vez y vas a ir escuchando la música de fondo, puedes cerrar tus ojos, escucha la música, escucha la música, cierra tus ojos, ¿cierto? Experimenta allí y te pone la mano en tu corazón y te vas a decir ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento al estar viviendo esta situación? que experimento que no tengo salida, experimento que no tengo recursos, entonces, ¿qué me queda? Pues quedar, tú te dices muchas veces, ¿qué me queda? Pues estar así, permanecer así, eso es la indefensión aprendida, capaz de de tú salir, de defenderte, de salir, has aprendido a quedarte ahí y no, no te culpo, no es tu culpa, lo has aprendido quizás, como dice, este síndrome, ¿cierto? Simplemente, concéntrate, ponte la mano en el corazón, ¿cómo me siento estando así? ¿Cómo te sientes estando viviendo esa situación? respira, ¿qué te hace sentir todo esto? ¿te duele? ¿te lastima? Describe, ¿qué te hace sentir? Describe, describe, escucha la música y describe, y pregúntate, ¿tú quieres seguir así? La pregunta del millón, ¿quieres seguir así? ¿Quieres seguir así? Hundido, hundida, tirado, 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 en el suelo, en un poco de basura, allí, en ese estado, y si dices que no, pues bien, no puedes seguir así, y Dios te hizo para ser libre, y ahora te invito para que tú eleves tus manos, arriba, 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 y respira, y escucha la música, y siente, siente esa música, y vas a decirte, si tu Señor me llamaste y me creaste para que fuera libre, ¿qué hago yo en esta situación? ¿qué hago yo sintiéndome que no tengo recursos, que no puedo, que estoy atada, que estoy atada, que me dejo llevar por esto? Señor, si tú me has hecho libre, 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 te ha hecho el Señor, por eso no puedes ir así, recobra esa libertad que el Señor te dio, y siéntela, siéntela, y toma la decisión de salir, de poner un alto, de poner límite a esa persona, o a esa situación, y tienes que tener autoestima, amar, de querer, siente el amor de Dios, siente el amor de Dios, abrázate, y te vas a prometer a ti mismo y a ti misma que vas a luchar y a salir y a buscar los recursos para liberarte de esa persona o esa situación que te tiene, en esa esclavitud que te tiene, en ese encierro que te tiene, en ese sentimiento y pensamiento de que, de que no puedes, invita al Espíritu Santo que te dé esa libertad, recibe, recibe esa, esa libertad, esas manos las abres, levantas tu cabeza, abres las manos y recibe esa libertad y tomas esa decisión y te colocas de pie y das un paso al frente y dices hasta aquí llegó todo ese sentimiento, todos los sentimientos de pensamientos de que uno podía porque ahora con este paso al frente si voy a poder y si lo voy a dar y si lo voy a hacer toma esa decisión por eso el canal se llama cinco decisiones porque quiero siempre que aprendas a decidir es importante que hermosa música instrumental como nos ayuda y esa ese Espíritu Santo que te dice recobra tu libertad siente tu libertad en tu sangre en tus venas en tu cuerpo en tu ser siente esa libertad eso mismo siente esa libertad bueno ok ahora entonces la tarea la tienes tú ¿verdad que sí? me alegro mucho haber compartido este momento tan hermoso tan bello y tan bello con todos ustedes lo recuerdo mucho gracias por estar siempre en el canal unidos en el canal en este mes de octubre que estamos de aniversario en el canal gracias a todos gracias a todos por el apoyo a todos ustedes los suscriptores los que están mirando siempre los videos y a todos y a todos los invitados al canal a todos los que ustedes han visto laicos psicólogas psicólogas sacerdotes que han dicho sí a todos los invitados en el canal gracias gracias por el apoyo y bueno a seguir celebrando muchos aniversarios más bueno les saludo la hermana de Yanira Los Ángeles Víquez Vargas de nacionalidad costarricense de la congregación hermanita de los pobres de San Pedro Claver nos vemos nuevamente cuídate mucho cuídate mucho y aunque no te conozcan te llevo en el corazón y oro por ti también no te conozcan